¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Kaviel Parrot de Nebo y bueno Dos minutitos nos queda para el partido de liga Creo que es el primer partido de liga Que traigo esta temporada porque hemos traído Partido de Champions, partido de Copa Y creo que todavía no habíamos traído ningún partido de liga Así que... Aquí vamos a jugar Voy a darle siempre en contra del Erkan Y además que no está pisando los talones Voy a apoyar al otro Que le den Y... Bueno, han ganado bastante Los de arriba, bastante gente de arriba Tenemos que ganar así o sí El Porsil sigue ahí líder El Erkan juega y son los únicos que... El Erkan, el Porsil y yo Los únicos que podemos hacer 9 de 9 Ya el Porsil los tiene Así que somos los únicos que podemos Ser invistos, imbatidos Nos toca un partido dificilísimo Contra uno de los rivales Yo creo que va a ser rivales de... De la competición contra el Galilea Un rival que lo estáis viendo Que tiene 104 de índice de equipo No es... Nada... Nada malo Y creo que va a ser uno de los rivales duros Con respecto al máximo que ya le da 2 Pues creo que es una de las veces Que me da exactamente igual Porque no hay premio Ahí está Yala que tiene 2 Con un partido menos ¿Vale? Y está el Tilsen este Del Manchester United Que tiene 4 Está a 2 del líder Vamos del líder Seguramente a Yala Marque alguno hoy No me preocupa lo del Pichichi Menos esta temporada Sin tener ningún tipo de incentivo Ni de premio En Champions He ganado hoy Un partido solvente A priori Bastante sencillo No lo he podido ver Pero he ganado 0-6 Incluso he hecho hasta un penalti Y en el penalti Lo han fallado ¿Vale? Iba ganando 2-0 Le han sacado tarjeta Yala Que para que deseen Una tarjeta Yala Mucha tela Rafa Calzán Ha hecho una falta Por lo que se ve un penalti Han fallado el penalti En el 33 Luego en el 41 Ha marcado Moreno El tío este Por lo que se ve Se ha ido arriba Y ha sido su perdición Porque le metió otros 3 Ha marcado Ayala Otro Infernati Y el mismo Rafa Calzán Ha marcado otro Así que bien 2 goles de Ayala 2 de Moreno 1 de Infernati Y otro de Rafa Calzán El si ha estado Y por supuesto La gente apoyando Al máximo Dani Maiz Juanma Felipe Álvaro Javi Sandoval Lex Y Héctor Muchísimas gracias a todos Por el apoyo en el partido de Champions Ya que estaba trabajando Y no lo podía ver Y cuando he visto el resultado De 6-0 Ha sido increíble Empieza el partido de Liga A ver qué tal El primer partido de Liga Que grabamos Espero que nos vaya muy bien Nos vaya Y juegue El equipo Al nivel que está jugando Porque eso A Panza de goles Que marcamos el otro día En el partido de Copa Ayer en el partido de Liga Exactamente igual En el partido de Champions De hoy También otro Panza de goles Muchísimos Muchísimos goles Y muchísimas gracias a todos Entra apoyarnos Ala Entra Oscar Entra Paco Maldonado Que ha cambiado la fotito De su perfil Ya no la tiene Ha cambiado de foto Así que Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y a ver si tenemos Un buen partido Él no ha entrado Eso viene bien También entra Saúl Pinto Entra Moï Muchísimas gracias a todos Y gol Uy ¿Cómo empieza esto? Nos marcan un gol En un córner Muy bien Pues entonces Está bien esto Nos toca remar Nos toca remar Va chico Va Entra apoyarnos Javier Jimeno Entra Aaron Rodríguez También apoyarnos ¿Por qué la perdéis De esa manera? ¿Por qué la pierdes Así en zoo? Estaba solo tío Y no entiendo Esos balones Perdidos ahí Tan tontamente Y sin nadie Que te haga presión Va Me baja Toda la defensa Hasta Pao Albiol También me baja La puntuación Así que Nada bien eso Otro balón Que no llega Que no podemos filtrar Y que no llega ¿Cómo está jugando este tío? Este está jugando Con tres Luego tiene dos En el centro del campo Juega con un MR ¿Cómo está jugando este tío? Hombre Dos MC Un ML No Sí Un MR Y sin ML No entiendo tío Vamos Infer Te corta Vale Gol de Infer Vale vale Empatado Va 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 Me gusta Buen pase Jimeno Perdón Moreno Que siempre está ahí Dándole los pases Va cortamos Esa crepo Cortamos Vamos a cortarla No me gusta Fuera Vale Bien cortado ahí Vamos Don Francisco Está en tu sitio Está en tu perfil Y está dentro Está dentro Vale Bien remontado Está en su perfil Tío Bueno no En realidad no Porque Ayala es derecho Ayala es derecho No está en su perfil Creo que Ayala es derecho Me parece que sí Ahora lo vamos a mirar Y esa era para un zurdo Vamos Infer Vale Infer no perdona Pase de Ayala Creo que Ayala es derecho Sí es derecho Vale Entonces no estaba en su perfil No sí Claro Se ha tirado desde la derecha Claro Sí estaba en su perfil Estaba para meterle la rosquita Como se la pegaba Claro Si hubiese sido zurdo Él se la mete para el otro lado Vale Sí sí Estaba bien Estaba perfilado para un diestro Perfectamente Bien 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 Bueno Buena remontada Me marca Dos Ayala No ha sido Ayala No dos Infer Y una Ayala Vale Bien bien Infer Bien Ese córner Ese córner Ay se quedan nada No me están llegando los córner De Rafa Tío No me están llegando los córner De Rafa Y mire que tengo buenos Rematadores de cabeza Y gente que va por arriba Muy bien Y sobre todo ahora El que hemos fichado A Aron Rodríguez Va muy bien Con sus casi dos metros Y Pau Albiol también No A Pau Albiol Es el que tiene los dos metros Casi El que tiene Pablo Perdón A Aron Es el que tiene El que tiene metro noventa O metro ochenta y nueve Metro noventa Que también está muy bien Vale Bien cortado Pau Y por supuesto Van los dos Súper bien de cabeza Así que A ver si nos da Bastante alegría Y nos marcan Bastante goles Vale Minuto cuarenta y cinco Nos vamos al descanso Y con un uno a tres Después de como había empezado esto Muy bien La tarjeta No me han sacado la tarjeta Ha sido a él No Sí Ha sido la falta Eh ha tirado Hemos tirado cinco tiros a puerta Ha tirado tres Treinta y tres por ciento De efectividad Efectividad mía Sesenta Ochenta y ocho De pases completados Está muy 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 bien Posesión sesenta y dos Está también bien Falta tres Que también está súper bien Está jugando el equipo muy bien Entra Manu Crespo también a apoyarnos Muchas gracias a Manu por su apoyo Y esos gol de Ayala Vale Pues ya está Ayala En el pichichi A pase de Infernatis Cómo está la dupla arriba Madre mía Ayala centra hacia la era pequeña Buena oportunidad Perdomino aéreo Bien 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 Me gusta lo que estoy viendo Me gusta cómo está jugando el equipo Y de nuevo otro partido Con un montón de goles El equipo a su favor Cuatro goles Cuando el equipo empieza a flaquear Marcando goles Los voy a echar en falta Entra Elvis también Muchísimas gracias a Elvis Por el apoyo Y tal y como había empezado el partido Nadie me iba a decir Y nadie esperábamos De que Fuésemos en el minuto 52 Un 1-4 Esos cornes Esos gols Hatriz de Ayala A pase de Calzán Claro Si es que estaba claro Si es que las pone Y como Dios Y hacía falta Pues que llegara alguna Hatriz de Ayala Bien 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 Me gusta lo que estoy viendo Tres de Ayala Dos de Ince Ya está ahí el Pichichi Reclamando Entra Luciano Esta también Chisquipama Muchísimas gracias A los dos por el apoyo Y Rodríguez Despeja el largo Muy bien Me parece bien Si marcamos otro Nos dan otro azul Que me viene muy bien Porque estoy muy mal de azules Necesito recuperar azules Pero es que esta Baja la moral Desde que entró El nuevo parche del 2019 Tío La moral de los jugadores Baja excesivamente rápido Tío Ayala subo un 10 Infernaty un 9,6 Y yo voy a intentar A ver si sacamos otro verde Otro gol Para sacar el azul Infer recorta Vamos Gol de Infer Y a pase de Ayala Pues Hatriz también para Infer Hatriz para Infer Hatriz para Ayala Me parece fantástico Muy bien Muy bien Muy bien Me encanta Y además Las asistencias Entre ellos Unos dos de Ayala Dos asistencias de Ayala Bien Bien Ya que no nos marquen Sobre todo Para llevarnos el azul extra De dominar Vale Tío Un 1,6 No me lo hubiera esperado Para nada Tío Un 1,6 En Champions 0,6 En Copa 8,0 En Liga Y es también Otro porrón de goles Yo no lo entiendo La verdad es como está el equipo Eh, cuidado Falta Falta Vale, bien La barrera Vamos ahí Bien Crespo, bien Vamos Moreno Recorta Vale Gol de Moreno Qué bien, chaval Como está el equipo De verdad Ha entrado alguien más, ¿no? Si entra Fer También a apoyarnos Muchísimas gracias Fer Por su apoyo Y 1,7 Tío Increíble Vaya sobo Que le estoy pegando Vaya sobo Voy a hacer el cambio ahora Después de esta jugada Hago el cambio No voy a quitar Ninguno de los de adelante Voy a hacer Voy a sacar Es que arrasquear Por enzo Partido lo tenemos Ya controlado Así que Que por cierto Carrasquez Tiene la moral Un poco fea Bien recuperado Por Crespo Vamos Inferrompe Si marcas otro Te pones segundo En el pichichi Vamos Moreno Ah Entra también Jorge Fernández Otro córner De calzán Ay Este no llega Ha hecho el cambio Ahora Gracias Casi no lo haces tú Otro córner De calzán Eso gol Ay lástima Tío Otra vez Entra Pablo También Y Pablito Apoyarnos Muchísimas gracias Pablo A minuto 87 Esto está ya Visto para sentencia Y nos vamos a llevar Todos los maletines Posibles A excepción De que nos salguen Alguna tarjeta Que ya parece ser Que no nos la van a sacar Vaya Nos van a marcar Una final Bueno Vámonos más Seguimos con Cinco golas de ventaja Y nos sale lo de dominar Ahí está Cero sustitución Hemos ganado Hemos visto el partido Juego limpio Y dominaste el partido Pues 2-7 Nos llevamos El partido Me sube Cuatro Me sube Enzo Me sube Dos Crespo Me sube Cinco Pablo Morán Madre mía Con Pablo Como ha subido en el partido Me sube Tres Rodríguez Que me viene también Gómez Me sube cuatro Si se han jugado del partido Albiol Carrasquer y Calzán No sube Me sube Tres Moreno Jugador del partido Se le anda Infernati Y se lleva Siete Cinco en disparo Uno en definición Otro en entrada Y otro para Ayala Encabeceado Se lo podían haber dado A Ayala La verdad Pero bueno Ahí está Muchísimas gracias A todos por el apoyo Muchísimas Muchísimas gracias Y vamos a mirar Porque vamos líderes Seguro Vamos líderes Porque hemos ganado Vamos a ver lo que ha hecho El Erkan El Erkan Ha ganado también Así que Estamos tres Arriba Luchando Invisto Ahora mismo Y con un más trece Me encanta Con quince goles A favor y dos en contra No nos habían marcado En la liga Hasta el partido De hoy Que me han marcado Los dos goles Así que bien también El Pichichi Vamos No sé si se habrá actualizado Mira Infernati Y Ayala Los dos con cinco Bien Y Moreno Ya está ahí también Con tres Vale Me gusta lo que veo Infernati Nueve con dos Y Ayala Con asistencias Tres asistencias Para Ayala Y tres para Moreno Así que también Bien Están líderes En asistencias Hay líderes En goles Así que bastante bien Ayala Ayala en su línea Ayala en su línea Perfecto Vamos a apoyar a la OT Que va a jugar Su partido de Champions Y que le vaya muy bien En su partido Y ya nos jugamos Ya hasta mañana Que tenemos el partido De Copa Después de 8-0 A las 10-20 Serían las 11-20 A las 11-20 Tenemos el partido Bueno Mañana partido Tranquilito Mañana no Tengo que recuperar Verdes Porque he tenido Un partido De un torneo Que la verdad Me ha salido El partido Súper mal Porque había jugado Justo después de Champions Los tenía reventados Y se me han reventado Los jugadores más Y he gastado 20 verdes En recuperar El equipo Para el partido De liga Pero bueno Nos ha venido Bastante bien Y nos ha servido De bastante Porque el equipo Ha tirado para adelante Así que lo vamos a dejar Ya por aquí Ya no tengo más Nada que explicaros Del equipo Ya os dije Que no voy a gastar Más verdes En el equipo Que vayan subiendo Como vayan subiendo Ya ha subido al 107 Así que bastante bien Por parte del equipo Porque ha subido solo Estaba al 106,8 Y ha subido al 107 Así que bastante bien Ha subido Casi un 0,2% Y bastante bien Mañana ya os digo Partido sencillo Con el de copa Y mañana nos vamos a ver En el partido de liga Porque mañana jugamos Partido de liga Contra el Erkan A las 8 y media Me parece que jugamos Si Mañana jugamos A las 8 y media Contra el Erkan Vale pues Mañana siendo viernes Os voy avisando No sé si haré directo O lo grabaré El partido Depende de como tenga Yo el día Mañana O aviso Si lo hago en directo O no Estaros pendientes Por si acaso Ya sabéis A las 8 y media Hora de España Sería cuando empezaría El directo Un pelín antes Para jugar contra el Erkan Si veis que no Os lo traigo El partido de liga Así que lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis niños Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal A ver si llegamos El domingo A los 325 No 325 Tenemos ahora A los 400 ¿Vale? Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y os quería preguntar Una cosilla Lo he preguntado ya Por el chat ¿Vale? Pero lo voy a preguntar también A los que no estáis en el chat Y a los que me seguís Solamente por aquí El domingo que viene Este domingo Casi seguro 100% Vamos Me tiene que traer La entrada Con mi compañero de trabajo Voy a ir a ver El Granada Club de Fútbol Al estadio Ya sabéis La otra vez que estuve Hice un Un blog ¿Vale? Y si os apetece Y queréis que os haga el blog Dejádmelo en la caja de comentarios ¿Vale? Yo los leo Y si os apetece Os grabo el domingo Un blog ¿Vale? De cómo es el partido No sabemos lo que va a pasar Si ganamos Seguimos En la parte alta De arriba ¿Vale? Estamos ahora mismo Segundo a un punto del primero Suben los dos primeros De ascenso directo ¿Vale? No tienen que jugar Aquí al final del vídeo ¿Vale? Para que veáis Si no lo habéis visto Y me decís Si queréis un tipo de vídeo Así Ya mejorándolo un poquito más Más ideas que tengo a pensar Y esas cosas Así que no me enrollo más Chavales Si os ha gustado Ya sabéis Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Chavales 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 Chavales